No sabía de tristeza, de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque el hijo de pequeño Eso me enseñó mamá Ella me enseñó mamá Eso hay muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Y era muy feliz Yo ganaba bien ¿Bien? Entonces Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino No lleno de, lleno de felicidad Yo sabía de alegría, la belleza de la vida Pero no, de soledad Pero no, de soledad Pero no, de soledad La mano, la mano, la mano Eso hay muchas cosas No se pases de joto Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Sufre, sufre, sufre Aguanta la nota, sufre Piénsalo Siéntelo Yo vivía Respíralo Muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui muy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti más que ayer Y mucho más Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No me llames Aunque me agres Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Qué dolor, qué dolor Hasta que Hasta que Te conocí Esa es mi suena Con esa vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más Más que ayer Más que ayer Más que ayer Y mucho más